¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, lor! ¡Aranquita me conozco tus videos! ¡Aranquita tienes que verlo en tu país! ¡Aranquita tu tienes y nos vas! ¿En qué te vas? ¿Te vas a Ceuxas? ¿Te vas a Ceuxas? ¡Para eso! Me traes al culo en tu lado. ¡¿Qué te vas a Ceuxas? No te vas a Ceuxas. ¡Es aquí, me traes tucis! ¡No te vas padecir! ¡O fué ¡Pante! ¡Vamos, Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, dika, iññi, ¡o balévas! No, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Hey, la madre chesvierta. ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡¿Cía, suqueres?! ¡Mama! ¡No, dika, chacé! ¡Aj tu balévas! ¡No, dikaso! ¡No, dikaso! ¡Bolza tu! Su madre, está en la sala de la mesa. ¡Mamón, Dios! ¡No te tengo el trinco! ¡Eso, Dios! ¡Me he chido! ¡No te tengo el carro! ¡Pale! ¡No te tengo el carro! ¡No te tengo el carro! ¿Para qué te tengo el tío? ¡No te tengo el noir! ¡No te tengo el noir! ¡Asa! ¡No te tengo que ir por eso! ¡No te tengo el noir! ¿No lo vienes? ¿No estás dentro? ¡Ele no vamos! ¡Ele ven! ¿Cuándo tengo que ver este gordo? ¡Ahí está aquí comisísimo! ¿Qué es eso? ¿De la verdad? Eh, ¿por qué no son las? Me dieron nada la casa con las. ¿Ele sí, Miró? H Алla, ¿por qué te pierdas? ¡Susas de la casa y vas a lo tanto! Está bien, este es un cacho firma. Es que han puesto la forma de la vida. Enfantad! Es como un arasiado muy bien. ¿De acuerdo? ¡Cambio de Pedro! ¡Cambio de Manúcha! ¡Cambio de Pedro! ¡Cambio de Pedro! ¡Cambio de Pedro! ¡Eso es un amigo de Pedro de Lucubrán, que de este país es una fuga de amor. ¡Eso es un alejado! ¡Adem todo lo que le dijo! No, pero de hecho no es tan cobaino. ¡Hello! ¡No es nada más paraidents. Pero ¿me a tu chau? ¿Habrá el chai y le hablo de un relojón al staggering? ¡Nos somosो. ¿Qué le hablo de tu hinojón, tío? Fine. Edices, ¿qué es en el día que se sentó? ¡Socas tú chau! Gordas, whicha es la láza, ¿no? ¿No es un relojón al salazar? ¡Cá教é la pereja! ¡Contraeos suaspenas! ¡Eros puxa! ¡Hey! ¡Tú sabes que eres llena! ¡Y tú sabes cómo vas! ¡Diga! ¡Habrá! ¡Diga! ¡Habrá! ¡Deja la regla! ¡Y tu sabes que eres más o menos! ¡P desajaros que te decís como más o menos! ¡No te voy a salir! ¡Habrá! ¡Los días están a 100 metros! ¡Has pero tu quieres que lo checas tú! Si se va a querer. Dí que cadí a mano del temarelo. Me tu ne pokera, porque si barichip tu disarmé. ¡Eh, de tu cascame este putero! ¡No se me refustará! Si que es el pesquerje, me penanamára. Ale tu mares porque tu me dejecha. Tu me encandúne. Siempre vamos a ver ustedes. Dejecha.